Hola a todos soy TS10 y estamos en un vídeo de el FIFA 16 con modo carrera ¿Todo mi todo el tiempo vas a subir modo carrera? No, yo creo que mañana o mañana o este mismo día más tarde subimos otro de, o sea otro, si uno comenzamos con la serie de Minecraft y si quieren o si a mí me apetece vuelvo a pasarme un charted sí, así, ¿cómo les digo? So, díganme y yo estuve pensando qué defensa comprarme ¿Cuál defensa te vas a comprar, Tommy? El único, exclusivo, que es muy bueno espero que sea bueno no sé cómo se escriben pero eso es mal 82 1, 2, 3 por eso nos quedamos con Benatia por eso nos quedamos con Benatia eh, otro defensa primero pasemos un poco los días pensar qué defensa pero podemos comprarnos a ¿cómo se llama? Jordi Alba y poner a Alba donde estaba Benatia y poner a Jordi donde está Alaba no sé a quién vendimos por Frank Diveri jugador vendido vendimos a Finley Lam y y entonces acá nos hacen una fuente por Frank Diveri eh, ¿cómo se llama francés? unos 37 yo creo que ahí va a estar bien, ¿no? eh 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 ¿qué va a ser? así este tipo eh yo creo que ahí nos están pagando una buena oferta entonces eh eh ahí va a estar esperense que alguien me está tocando la puerta sorry sorry en serio lo siento ¿aló? es que se habla, estoy grabando no toques la puerta ¿se acuerda? ¿se acuerda? sí ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? en su cuarto yo creo que ahí hubieran visto un corte o algo ay que era mi hermana me estaba tocando la puerta jugador vendimos vendimos a este tipo 148 ¿Qué quieren? Le damos a Robben Y 90 A ver qué nos dice Este Neymar ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? O sea, no Neymar, Barcelona Porque Neymar seguirá 27 No Por lo menos 30 millones A ver qué nos dice Everton Este Pogba me está interesando Mucho Pero no creo que me lo vaya a comprar Y yo creo que voy a esperar un poco más Yo creo Porque a mí me encanta Pogba Soy muy bueno jugando con él Y es muy alto haciendo cabezas Entonces Mira acá dice Cualquier posición Calidad Equipo creativo No sé Acá no creo que todavía Yo creo que por ahí Dos, un año Lo temporal Vaya Vaya Bien Bien A ver Neymita Porque Neymar siempre se quiere ir a cualquier lado A cualquier lado que sea un buen equipo se va Siempre es así Neymar A ver No, ya había 11 No vale Ya le estoy por ahí unos ¿Cuánto? 18 18 Por El Por Don El A ver 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 Oh Ya no van a comprar a River Pues ya había 11 Ok Bueno 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 Por Robben Primero Les voy a hacer como 80 58 Porque prefiero comprarme a Neymar Que venderlo Que venderlo A Robben O sea no sé si me entienden Y viene Neymar Jr Para el club FC Bayern Munich Y lo ponemos donde está Riveri Lo cambiamos por así Bueno Ustedes me entienden Porque está Costa va donde Xavi Usted va ahí Mirad va Mirad que es No sé si Yo creo que Todo está bien A ver Contratarte es a uno de los mejores Es que Andemos a llegar A ver Y perseguí Presigí Todas las fetas Que a mí Siempre cuando Le damos una falta A PSG Siempre la aceptan A ver que Vieron Les dije Por lo que sea Que les demos Ellos lo aceptan Es que Yo ya me conozco A PSG Frate Dijeron que sí O que no No lo leí Completo Espérate Espérate Ok Sí Dijeron que sí ¿Cuándo nos vamos a comprar A Doño Señor Ozil Porque no lo tenemos Oh no estamos Contactando Yo creo que Demole Agote No No sé si Quedármelo O Venderlo O podemos Hay una Futura Estrella Es que El goche Es muy bueno 23 años 84 4 Demole Demole Ah 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 Es que no le vamos a dar a nadie Y le doy así Que no creo que me vayan a aceptar 90 millones Que eso es mucho Y ahí vale eso Pero no Yo creo que me las den Bueno Oh my god Me la aceptaron Bueno O sea Quien saca Costa O Es que yo también necesito hacer un segundo equipo O sea Segunda alineación Yo creo que voy a ir haciéndolas No No Todavía no Y yo creo que en el próximo capítulo De FIFA Juguemos un partido Tenemos auxilios Señores y señoras Con 88 De valoración 26 de De años O sea 26 años tiene Y quien es el peor Douglas Costa Lo siento costita A ver No tenemos segundo portero Eso es lo que me tenía que haber comprado No auxilios Alguien quito Cualquiera de este Ah no Si tenemos uno Ahí está Pero Es portero ¿No? Ah Si tenemos el segundo portero Pero es más malo Que No Tenemos que comprar un portero Y no creo que compremos Vamos a dejar Porque Va a estar el segundo equipo Y No va a querer estar el segundo equipo Entonces podemos comprar como Anavas Ya que es barato Anavas Que no hay nada Acá está Contactar Por ahí le damos unos 28 A ver que nos dicen 36 A ver Le voy a ofrecer Esto A ver El Manchester City Espero contratar a Benzema En los próximos días Y ahí está Que los navas Nos Acepta Dos años Jugador Rota en la plantilla Porque Como los vamos a dejar Ya saben En el En el segundo equipo O segundo portero Pues si acaso Nos rechaza Le dice Su contrato Con mi representante Y no podemos Ok Entonces Le vamos a mentir Jugar título A cruzar Sorrinadas Por mentir Aunque realmente No me interesa Y tenemos Tenemos No sé si la escucha Tenemos A Carlos Navas No Lo ponemos Y miren La formación Que tenemos Subir Es una preciosa Y bueno Acá vamos a dejar El video Yo creo Pero primero Ah Reu se va a quedar Porque lo podíamos Haber contratado Por cero Espérense Preguntamos Y jugamos Ese partido No 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 quieren Que venga Mi equipo A otro equipo Real Madrid Manchester City Barcelona Mira Yo que sé Unos 70 millones O Guaten Que no sé Se está Ajustando A la vida En el Chelsea O sea No le gusta Y probamos Nuestro equipo De cracks Y Ahí yo creo Que escucharon Algo del micrófono Lo siento Yo no estoy seguro Después lo miro Y Este partido Lo ganamos 3-1 Así facilito Facilito Uy De lenguas Dos Tijames Si o si Es que somos Unos Pros Somos unos Cracks Gran inicio De crack O sea Porque me llamo T-S T-S-10 Crack Entonces Espero que les haya gustado Like Comentarios Si tienen una pregunta O quieren que Me conteste algo O suba Otros videos O algo así Solo déjenlo Y Adiós